Muy buenos días de nuevo. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de esta mañana que le ha sido encargada a Laura Freixas, que me acompaña en la mesa. Laura Freixas nos va a desarrollar una conferencia a la que ha titulado Buenas y Malas Madres, ¿no? Buenas madres y malas madres en el patriarcado. Laura Freixas es escritora, crítica literaria, editora, columnista, traductora y una de las más activas defensoras de la literatura escrita por mujeres y de la igualdad en el ámbito de la cultura. Preside, presidió y fue una iniciativa suya la Asociación Clásicas y Modernas para pelear precisamente el papel de las mujeres dentro del mundo de lo que Hegel llamó la vida del espíritu. Estudió en el liceo francés, se liceció en derecho, pero siempre se ha dedicado a la literatura y la escritura. Como escritora, apareció con una colección de relatos, El asesino en la muñeca, en el 97, su primera novela Último Domingo en Londres, Entre amigas, después Amor o lo que sea, otro libro de relatos, Los otros son más felices, Cuentos a los 40, una autobiografía, La adolescencia en Barcelona hacia 1970, un diario, Una vida subterránea, diario del 91 al 94, un ensayo, El silencio de las madres y otras reflexiones acerca de las mujeres en la cultura. Ella imparte talleres literarios para muchas instituciones, ha sido profesora y conferenciante, escritora en numerosas universidades, tanto españolas como extranjeras, angloparlantes, francesas, pero también en Estados Unidos. Ha dado cursos trimestrales en Virginia, en el Dartmouth College, en Illinois. Ha formado parte del jurado del Premio Nacional de Narrativa y de las Letras y como estudiosa y promotora de la literatura escrita por mujeres, coordinó y prologó una antología de relatos que, sin duda, muchas de ustedes conocen, madres e hijas, alcanzó nueve ediciones y publicó un ensayo, Literatura y mujeres, que vio, junto con otra antología, Los cuentos de amigas, y luego la divertidísima, La novela femenil y sus lectrices. Digamos que se permiten las bromas lingüísticas muy adecuadas a los casos que tratamos. Fundó y dirigió la colección literaria El Espejo de Tinta, de Grijalvo, donde publicaron Amos Hoth, un autor sumamente reverenciado, y El Frida Gellinek, Premio Nobel. Dirigió un monográfico de la revista Occidente, dedicado al diario Íntimo. Ha publicado también libros de divulgación, taller de narrativa, una biografía de Clarice Lispector, Ladrona de Rosas. Ha traducido los diarios de Virginia Woolf y de André Gitte, así como las cartas de Madame de Sevigny. Y la novela de Elisabeth Smart by Great Central Station, I Sotone and Word. Colabora regularmente en distintos medios, en Babelia, que es el suplemento cultural del país, la revista de libros, letras libres, Mercurio. Es columnista del periódico La Vanguardia y, tras haber residido en Francia como estudiante en el Reino Unido como lectora de español en Bradford y Southampton, vive en Madrid desde 1991. Dice que no se omita su fecha de nacimiento, ha nacido en el 58. Yo la conocí en Barcelona en una tarde épica, absolutamente épica, bueno, y muy divertida. Fue una de mis primeras experiencias en tener que cenar dos veces. Sí, porque tienes dos quedes que resultan incompatibles. Y entonces tienes que ir a cenar con dos grupos distintos, ahora solo relativamente distantes entre sí. Y recuerdo que nos lo pasamos francamente bien. Nos reunía entonces algo que tenía que ver con la novela, justamente, con la novela Las mujeres en el mundo de la cultura y la novela. Y mi impresión de Laura fue alguien que sabe exactamente lo que hay que hacer. Desde entonces tenemos, yo creo, que una relación muy grata de afecto mutuo y de respeto mutuo. Y verán ustedes que introducir en el tema de la maternidad una mirada desde lo que era la vida del espíritu va a ser una cosa oportunísima. Laura me dice que ella no le gusta impartir una conferencia sentada, se va a levantar, y que va a utilizar todo tipo de recursos y artilugios. Muchísimas gracias por venir, Laura. Hola, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a la Escuela Rosario Acuña por existir, para empezar. Y gracias a Amelia por fundarla y dirigirla. Gracias por arrojar luz sobre este tema tan poco debatido que es la maternidad. Gracias por invitarme a hablar de este tema. Desde un punto de vista que se suele descuidar y que, sin embargo, es muy importante, lo pensaba yo escuchando la excelente conferencia de Marisa Soleto, que suscita la pregunta y por qué las mujeres nos conformamos tan fácilmente con esto. Y yo creo que gran parte de la respuesta está en lo que voy a contar, en esta multitud de mensajes que recibimos desde la cultura, que van calando en nosotras sin darnos cuenta, porque no pasan por la razón, sino por las emociones, son mensajes inconscientes, por lo tanto no les aplicamos el espíritu crítico, de hecho ni siquiera nos damos cuenta de que nos llegan, y sin embargo explican muchas de nuestras actitudes. Yo voy a hablar de la representación de las madres y la maternidad en la cultura dominante, es decir, en la cultura patriarcal, pero voy a empezar hablando de otra cosa precisamente para comparar. Vamos para simplificar que la maternidad es la experiencia femenina por antonomasia, mientras que la experiencia masculina por antonomasia es la guerra, y entonces voy a intentar mostrar rápidamente cómo es representada culturalmente la guerra y los guerreros para luego compararla con la representación de las madres y la maternidad. La representación de la guerra en la cultura, para empezar, es central, es decir, tiene un enorme protagonismo desde la Ilíada hasta las novelas sobre la guerra civil española que todos los años se publican a docenas, nunca ha perdido esta centralidad, voy a pasar rápidamente sobre algunos ejemplos, La Ilíada, el poema del miocid, numerosas representaciones iconográficas muy conocidas, novelas modernas, el cine, recordemos el dato curioso de que la única directora que ha ganado un Oscar lo ha ganado con una película consagrada a la guerra, y quiero subrayar que el guerrero siempre es presentado como un personaje noble y admirable, aunque sea el enemigo y también aunque sea derrotado, como vemos aquí en estas esculturas de guerreros heridos o moribundos, y que también quiero destacar que todo esto no sucede solamente en la alta cultura, sino en la baja cultura, es decir, esta simpatía por los personajes guerreros, incluso aunque sean perdedores, como es el caso, porque Asterix y Obelix se oponen a una invasión romana que se va a producir, o sea que pierden, y sin embargo se nos presentan siempre como unos personajes con los que se crea empatía. Si ampliamos un poco el foco, veremos que el esquema de la guerra, que es una realidad o una acción que consiste en que hombres exclusivamente se alían con otros hombres para enfrentarse con otro equipo de hombres, pues bien, este esquema es un esquema absolutamente central en nuestra sociedad y también en la cultura. Por ejemplo, podemos considerar películas de guerra, de esta otra forma de guerra, estas dos, que tuvieron tanto predicamento, en la isla mínima, donde unos policías se enfrentan con unos delincuentes, o el niño, donde unos guardias civiles se enfrentan con unos narcotraficantes. Es el mismo esquema que preside otras experiencias absolutamente centrales, como son la del fútbol o la de la política. Es decir, equipos básicamente de hombres que se enfrentan entre sí, que están aliados unos con otros hombres y enfrentados a otro equipo rival. Bueno, por lo tanto, así muy rápidamente, y luego podemos introducir las matizaciones que se quieran, pero muy rápidamente, los guerreros son presentados como protagonistas sociales, como protagonistas de su propia historia, esto parece una obviedad, pero ahora veremos que no lo es, y también como personajes positivos. Vamos a ver ahora cuál es la representación cultural de las madres y de la maternidad. Así como hemos visto que los guerreros son presentados básicamente como personajes positivos, las madres, en cambio, lo primero que llama la atención cuando vemos su representación cultural es la claridad, la contundencia con que se dividen en dos grupos, las buenas madres y las malas madres, cosa que, como digo, no pasa con los guerreros. Bueno, ¿cuál es la buena madre? La buena madre, por antonomasia, evidentemente, es la Virgen María. ¿Y por qué se caracteriza esta buena madre? Vamos a ver este modelo que nos proponen, ¿qué es? La Virgen María, he leído en algún sitio que en todo el Evangelio dice seis frases, nada más, que además son unas frases bastante anodinas, del tipo, pues hay que ver, para los muchos invitados que somos, aquí hay pocos panes y pocos peces, y la única frase que realmente se recuerda de ella, la frase que la define, es esta, que es una frase curiosísima, muy interesante, incluso desde un punto de vista sintáctico, que es, hágase en mí según tu voluntad. Es una frase sin sujeto, o sea, ella no es sujeto ni gramatical, no es, yo voy a hacer lo que tú me digas, no, es que yo no existe, es, hágase en mí, yo soy el vehículo, yo soy la vasija, yo soy el objeto, en el que se va a realizar una voluntad ajena. Y de hecho, lo que caracteriza a la Virgen María es precisamente que es obediente, también es muy interesante ver que es una chica anónima, no tiene nada de particular, no tiene una identidad, una personalidad, no es elegida por nada, es elegida un poco al azar, tanto da, y que su vida se define por su sumisión al proyecto de un personaje masculino, quizá no tendría por qué ser visto como masculino, pero es visto como masculino, Dios Padre, que necesita tener un hijo y bueno, para eso necesita un vehículo y ella obedece a este mandato. Evidentemente, es mucho más fácil entender algo que a mí me resulta bastante sorprendente, que es el éxito que tiene la propaganda de la gestación subrogada y que nos convenzan, y hay gente que se lo crea, de que se hace por motivos altruistas con este precedente. O sea, digamos, esto es el caldo de cultivo sobre el que luego es mucho más fácil plantar determinadas cosas. Y el hijo, evidentemente, no es suyo. Bueno, ella sufre mucho por él, pero vamos. Y hay una cuestión interesante sobre la que leí una vez, me hizo pensar algo que nunca me había preguntado. Bueno, ¿María es una diosa? O sea, ¿es el equivalente cristiano de las diosas del politeísmo, de Minerva, de Diana, de Juno, de Venus? No, pero ¿por qué no? ¿Qué es lo que la distingue realmente de las diosas? Y bueno, esto es una novedad desgraciadamente introducida por el monoteísmo. Solo hay un dios y ese dios, además, es definido, es visto como masculino. ¿Por qué María no es diosa? Porque no hace el mal. Porque el verdadero dios es el que tiene el poder de castigar, de hacer el mal. Y bueno, si habéis leído el Antiguo Testamento, veis que ya ve, no se priva de aniquilar ejércitos enteros, etc. La buena madre es un personaje que da poco juego y sobre el que se ha escrito poco. Cosa comprensible, porque la verdad es que es bastante soso como personaje. Pero, de todas maneras, he encontrado algún ejemplo de desarrollo del personaje de la buena madre. Por ejemplo, la novela de Gorky, la madre, que nos presenta a una mujer que es campesina u obrera, analfabeta, que no tiene historia, no tiene nada especial, pero tiene un hijo, eso sí que ya es más importante, el cual se hace comunista y ella al principio, como es muy conservadora y muy apocada, pues tiene mucho miedo por él y le parece que eso está muy mal. Pero luego, cuando el hijo es detenido, torturado, enviado a un campo de concentración, ella termina bajando a la calle a manifestarse, o sea, se vuelve comunista. Es decir, que esta madre es una buena madre porque secunda el proyecto de su hijo. Un ejemplo más moderno de esto es la novela del escritor francés del siglo XX, Albert Cohen. Bueno, no es una novela realmente, es un testimonio, es un homenaje a su madre, se llama el libro de mi madre, lo escribe después de que ella haya muerto. Y lo que nos presenta es un personaje que es como la quinta esencia de la buena madre y vamos a ver en qué consiste ser una buena madre. Lo primero que dice Albert Cohen de su madre es «Ella nunca me habría juzgado o criticado». Empezamos muy bien, como vemos. Luego cuenta una anécdota que explica hasta qué punto ella es buena madre. Dice que van juntos al cine y entonces al salir él da una opinión sobre la película y su madre encuentra que es una opinión muy acertada y que tiene toda la razón. Luego él da otra opinión completamente contradictoria con la anterior y su madre sigue pensando que sí, sí, que tiene toda la razón. Y así hasta cuatro veces, para estar bien seguro, y ella cuatro veces cambia de opinión. Vamos viendo lo que es una buena madre. Luego él explica en qué consiste la vida de ella. Su vida era escribir a su hijo, esperar las cartas de su hijo. Las mujeres buenas esperan, esperan mucho. Preparar los viajes hacia su hijo. Cuando comía, cuando él está ausente, ella se privaba de los mejores trozos y los ponía en el plato del ausente, él, delante del cual estaba mi fotografía y unas flores. O sea, ¿veis realmente hasta qué punto se puede ser buena madre? Y la compara, este pobre hombre nunca se consuela de haber perdido a su madre porque hay otras mujeres en el mundo, pero bueno, que corrompidas por la modernidad caen en el siguiente pecado, ahora os lo digo. Otras mujeres tienen su pequeño querido yo autónomo. Mi madre no tenía un yo, tenía un hijo. Bien. Dentro del mismo espíritu hay una película bastante reciente de hace unos años, dirigida por Rodrigo García, que tuvo bastante éxito además, que se llama Madre e Hija, que cuenta tres historias entremezcladas. Y me voy a detener en una de ellas protagonizada por un personaje que encarna Naomi Watts. En la película Naomi es una mujer que de niña al nacer fue abandonada por su madre, que era adolescente y soltera, adoptada por otra familia y esto la ha marcado y ha hecho de ella una mujer mala. ¿En qué se ve que es mala? Bueno, para empezar tiene un puestazo y gana mucho dinero. O sea, eso ya, bueno, no puede ser trigo limpio. Pero además, para que tengamos claro que es mala, se nos dan muchos ejemplos. Ella tiene unos vecinos de rellano, que son una pareja encantadora, estupenda. Ella está embarazada, o sea, son muy buenos. Y en un momento de descuido en que ellos salen, dejan la puerta abierta y tal, ella, de tan mala, coge unas bragas suyas de lencería fina, carísima, naturalmente, y las mete en el armario de ellos para que la mujer encuentre las bragas que no son suyas, entonces piense tal, porque es que es mala, os lo he dicho, ¿no? Es muy mala. Entonces ella, que es una trepa y que quiere más, o sea, ella tiene mucho poder y mucho dinero, pero quiere más, tiene un jefe que es negro, que está casado, y ella le seduce y se acuesta con él para trepar. O sea, fijaos si es mala, que hasta se acuesta con un negro para ascender. Se queda embarazada y, claro, ella, como es muy mala, lo primero que piensa es abortar. Pero el hecho de estar embarazada hace que se vaya como encendiendo una lucecita y se va volviendo buena. Entonces, lo primero que hace al volverse buena es abandonar ese puesto en el que ganaba tanto y tenía tanto poder y coger un empleo de mierda como mecanógrafa en una ONG y entonces es pobre, pero es feliz, feliz. Pero si lo mejor viene ahora. Entonces, deja el super duplex que tenía en Los Ángeles y se va a vivir a un motel cutre, pero bueno, es feliz, feliz. Y entonces, bueno, el ginecólogo le dice que el embarazo no está yendo muy bien y que lo mejor sería que el parto se hiciera por cesárea. Y ella dice que cesárea, ella, ella va a parir a su hija con su propio tal, porque ella lo natural ante todo, y entonces va y pare y se muere en el parto. O sea, ya, buenísima, buenísima, mejor no puede ser, es una santa. Y además, al bebé se lo dan a una mujer cuya historia se nos ha ido contando entre tanto, que era muy infeliz y muy desgraciada porque no podía ser madre. Entonces, bueno, al final todos felices. Ella muerta. Y la otra, felicísima, porque ella por fin es madre. Y luego, bueno, violines y puesta de sol. En rotundo contraste con esto está la mala madre. La mala madre es mala, mala. ¿En qué se distingue? Bueno, pues que estas madres, como en la antigüedad clásica, Medea o Clitemnestra, no se conforman con que los maridos las dejen, sino que se enfadan, quieren vengarse y se vengan. Medea se venga matando a los hijos comunes. Y el caso de Clitemnestra, que también es una mala madre, su marido, Agamenón, se va a hacer la guerra y entonces pues ella se queda gobernando la pequeña ciudad, se echa un amante, está bastante tranquila, hasta que él vuelve, entonces cuando él vuelve, ella le apuñala en el baño y le mata. Y hay varias historias y, en fin, óperas, teatro, etc., que nos cuentan la venganza justa y noble de sus hijos que la matan a ella. De todas estas historias familiares podemos deducir que matar a los hijos está muy mal. Matar a la madre, bueno, y matar al hijo cuando uno es el padre pues tampoco está tan mal, como nos lo muestran los casos de Abraham, que demuestra su altura moral, disponiéndose a degollar a su hijo Isaac por orden de Yahvé. Al final, Yahvé cambia al niño por un cordero, pero él ya ha demostrado que es un buen padre, está dispuesto a matar a su hijo. Agamenón, aunque esto se suele olvidar, en fin, en las historias posteriores, Agamenón, antes de irse a la guerra de Troya, espera vientos favorables, no hay vientos favorables, y entonces, ¿qué hace? Mata a su hija, Ifigenia, la sacrifica, con lo cual, pues bueno, tiene vientos favorables, podrá ir a Troya a matar muchos hijos de otros, y cuando Clitemnestra le mata a su vez, de hecho, se está vengando por este primer asesinato, pero estos asesinatos, por parte de los padres de sus propios hijos, no detraen de su estatura de héroe. Y un ejemplo más reciente, pero que nos vuelve a recordar lo mismo, y estos ejemplos los he sacado, entre otras cosas, del estupendo libro de Celia Morós, Salomón no era sabio, es el del coronel Moscardó, que como sabéis, en la guerra civil, conquista el Alcázar de Toledo, y entonces llegan los republicanos, le llaman por teléfono, y el jefe de los republicanos le dice, oiga, mire, aquí tenemos a su hijo, tiene usted diez minutos para rendirse, y si no, le fusilamos. Y entonces le dice, pásemele, y entonces le pasa a su hijo, hijo, padre, hijo mío, muere por Dios y por España, pásame otra vez al jefe. Pasa al jefe, y le dice, ¿puede usted ahorrarse los diez minutos? ¿Puede fusilar a mi hijo ahora mismo? El Alcázar no se rinde. Fusilan al hijo, y luego, pues, en fin, ya sabéis, sin novedad en el Alcázar, es un héroe. Bueno, el personaje de la mala madre está muy presente, mucho más, de hecho, que el de la buena madre, porque es un personaje más interesante, aquí tenemos la famosa novela de Jules Renard, Pelo de zanahoria, que es el retrato de una madre mala malísima, en los cuentos infantiles y las películas de Walt Disney aparece el personaje de la mala madre, y también en el cine hay bastantes ejemplos de esas madres que Pilar Aguilar llama vampírico-pantanosas, que son las madres que quieren el poder y lo ejercen sobre sus hijos, amargándoles la vida, convirtiéndoles en suicidas, en locos, en esquizofrénicos, etc., como Psicosis de Hitchcock, Furtivos de Borau, o En la ciudad sin límites, el personaje encarnado por Geraldine Chaplin, o La casa de Bernarda Alba. Es decir, son madres poderosas y, de hecho, en la cultura patriarcal, la mujer poderosa siempre es una mujer odiosa, malvada, que ha conseguido el poder por medios inconfesables y lo ejerce con consecuencias nefastas, y de hecho es bastante frecuente el relato de mujer poderosa, provoca el caos a su alrededor hasta que es eliminada de una manera u otra y todo vuelve al orden. Y en versiones más sofisticadas y modernas de lo mismo, tenemos películas como la tan famosa de Bergman, Sonata de Otoño, donde la mala madre no es que quiera ejercer el poder, pero lo que sí ejerce es la autonomía. Es decir, es una madre muy preocupada por su propia carrera, por su propio proyecto, en este caso es una pianista, y toda la película es un largo reproche hacia la madre por haber descuidado a sus hijos. Tiene una hija encarnada por Lee Bulman, que es madre a su vez, y claramente la película nos muestra a la mala madre, que es esta mujer exitosa que gana mucho dinero también, como aquella, y es muy mala y muy egoísta, y la hija, en cambio, es presentada como una buena madre. ¿Por qué? ¿Qué hace para ser una buena madre? Pues tenía un hijo, el hijo murió, y ella no hace otra cosa que ir a la habitación del hijo como si fuera un santuario, lo ha dejado todo exactamente igual, y cuando no está en la habitación del hijo, recordando al hijo, está en el cementerio recordando también al hijo, y al final de la película, la película se cierra con una reflexión en voz alta que hace ella, que dice, yo me suicidaría en realidad, pero no me suicido porque Dios a lo mejor me quiere para algo. Bien, entonces hemos visto que si los guerreros eran presentados como protagonistas de la sociedad en general y de su propia historia, y como personajes positivos, en cambio las madres no son protagonistas, son personajes secundarios en la cultura en general, y dentro de su propia historia son presentadas como personajes accesorios respecto a los verdaderos protagonistas de las historias que son sus hijos. O sea, ellas son interpretadas y juzgadas en función no de sí mismas, no de lo que hacen como los guerreros, sino de lo que representan para otros, en esa famosa definición de la mujer como un ser para otros, y se dividen claramente en buenas y malas con un criterio muy simple, las malas son las que tienen poder, y las buenas son las que no lo tienen, son las sumisas. Ahora bien, podemos distinguir entre la representación cultural de las madres y la representación cultural de la experiencia de la maternidad en sí misma, es decir, desde el punto de vista de la madre. Y de hecho al preparar esta conferencia me he dado cuenta de una cosa que nunca había visto, que es que la maternidad no tiene historia, no se cuentan relatos de maternidad, se cuentan relatos de hijos y últimamente también hijas respecto a sus madres, pero el hecho en sí de ser madre o de no querer serlo o no poder serlo, de convertirse en madre, de la evolución que eso supone, eso está prácticamente ausente. ¿Por qué no hay relato? Bueno, supongo que porque el relato implica individualidad, porque los relatos son distintos entre sí, o sea que relatando, haciendo una historia, las madres se distinguirían, y luego porque todo relato gira en torno a un conflicto, y como vamos a ver, la maternidad se nos presenta como algo sin conflicto. ¿Cómo se nos presenta la maternidad? Bueno, en primer lugar, se nos presenta fuera de la alta cultura en general, se nos presenta más bien en la subcultura de masas, por ejemplo, los libros de autoayuda, las revistas del corazón, la publicidad, con frases tan estelares y contundentes como un amor sin igual se merece una toallita sin igual, que tenemos aquí. Luego, la maternidad se presenta como algo que está también fuera de la cultura en el sentido de que es un asunto puramente práctico. Yo suelo contar que yo empecé a descubrir todo esto de la perspectiva de género sobre la literatura, cuando después de haberme alimentado de literatura toda la vida y haber contrastado siempre mis experiencias con lo que había leído, etc., y haber, al mismo tiempo que iba a París, pues leído las grandes novelas sobre París, etc., me quedé embarazada y entonces busqué las grandes novelas sobre el embarazo y sigo buscando. En cambio, en vez de eso, encontré muchas revistas como esta donde me hablaban de potitos, peditos, flatitos del bebé, cómo recuperar una tripita plana. Ese es el modo como se aborda la maternidad, es decir, huyendo de toda cuestión filosófica, ideológica, política, económica o incluso vivencial, es decir, se puede abordar la maternidad mediante el relato en primera persona, pero no se hace, sino solamente se nos dan trucos, trucos, consejos, 20 consejos, etc. Luego, la maternidad se presenta asociada a un único sentimiento, es decir, no hay conflictos, no hay dudas, no hay arrepentimiento, evidentemente, no hay malos sentimientos, ni siquiera hay ambivalencia. El único sentimiento, la única emoción que se nos presenta asociada a la maternidad es la felicidad. Bien, como digo, la maternidad, si tiene una historia, es la historia del hijo. Las madres parece ser que no tienen historia, no tenemos historia, ni tenemos otra identidad que la de ser madre. Es decir, ser madre es algo como que existe en una especie de universo paralelo donde no hay ningún problema, no hay ningún conflicto y no hay nada más que la felicidad de la maternidad. Y, de hecho, yo pienso que la mejor madre para el patriarcado, la madre ideal, es la que no existe. Es decir, es la que no es persona y, de hecho, es muy significativa la recurrencia de esta imagen, y si lo pensáis, se os ocurrirán muchísimos ejemplos, de la mujer embarazada como un ser sin pies ni cabeza. Es decir, a las embarazadas se les corta la cabeza. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué esta mujer, por ejemplo, como todas las que están desde los anuncios de gimnasio hasta los reportajes sobre maternidad subrogada, etc., aparece sin cabeza? Pues porque la cabeza sería una manera de presentarla como ser humano y como individuo. Por las caras nos distinguimos y transmitimos emociones y, en cambio, el vientre es la parte, digamos, más animal o más de objeto y porque también así se da la centralidad al único sujeto, que es el hijo. Esto está muy claro en este anuncio de una ONG que nos pide que donemos para comprar medicamentos contra el SIDA, en países donde algunos niños nacen con SIDA, y ve cómo este niño, que todavía no ha nacido, sin embargo, ya ocupa el centro de la imagen. Tiene un nombre, se llama Malik. Nos apela a este amigo de Malik. Tiene un futuro, tiene unos derechos. Ella, que va a ser la que se va a tomar los medicamentos, por cierto, ella no existe, ella no importa. Vemos, una vez más, cómo algo tan sorprendente como es el discurso de propaganda de la llamada gestación subrogada puede haber calado, parecía imposible porque es muy gordo, y, sin embargo, viene preparado y reforzado por toda esta iconografía de las mujeres como meros recipientes para un proyecto, un deseo, que puede ser, por ejemplo, el de Javier Cámara, que se acaba de comprar unos mellizos. La maternidad es presentada de forma estándar, impersonal, y, de hecho, se puede leer así la famosa frase «Madre, solo hay una». Ya sé que puede querer decir otras cosas, pero también significa que solo hay un modelo de madre, que luego están las contranaturas, que son las madres malas, malísimas, malvadas, pero la madre de verdad solo puede ser de una manera que además es una manera prácticamente inexistente, que es estar siempre en segundo plano, siempre al servicio de, etc. Y aquí traigo otra imagen que me parece significativa de mujer embarazada, también se le ha cortado la cabeza, como siempre, o sea, por esa guillotina pasando las mujeres embarazadas, pero además está el detalle de la flor, que es muy significativo porque incide en algo que también está muy presente en la mentalidad social, que es que la maternidad, concretamente el embarazo, es algo natural. Me vais a decir que es un proceso natural, y efectivamente es un proceso natural, pero también es un proceso natural la muerte y está entretejida en una red densísima de significados culturales. Sin embargo, la maternidad, en cambio, parece que está fuera de la cultura, que no significa nada, solamente es una especie de retornos hasta fuera de la cultura en el sentido de que pertenece a la naturaleza y está asociada a una planta que, bueno, ya puestos, podría ser una planta carnívora, podría ser un cactus, pero no, es una humilde florecilla de los campos. Y esta visión también, como digo, de la embarazada sin cabeza, no solo la remite al reino de la naturaleza, sino al de los objetos, porque hay toda una iconografía, y no solo iconografía, o sea, esa iconografía es un aspecto, una faceta más de algo muy presente en la sociedad, que es la visión de la mujer como objeto. Y eso, yo creo que donde mejor se ve es en esa idea de trocear a la mujer. Es decir, lo que se trocea y luego se vende por kilos, se alquila por trozos, aquí alquila un útero, aquí alquila un sexo, es propio de los objetos y, por lo tanto, responde a otras formas, a otras imágenes, no ligadas a la maternidad, pero sí a la mujer, como por ejemplo esta. Con la idea, además, que está implícita en la frase de abajo, es una Tom Ford, es la marca del perfume, y es for men. O sea, de hecho, no es solo el perfume lo que es para hombres, es la mujer, ese objeto, ese trozo de mujer que ese hombre parece adquirir juntamente con el perfume, también es para hombres. En definitiva, la maternidad es vista, presentada, interpretada como un ejemplo más de estas dicotomías patriarcales en las cuales la mujer es cuerpo, la madre es cuerpo, no es mente, la madre no piensa, o sea, hay una figura ausente en la cultura, entre otras, que es la figura de la madre pensante, las madres no piensan. Luego, como hemos visto, esto se asocia a la naturaleza, contrapuesta a la cultura, se asocia a la emoción, felicidad, 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 opuesta a la reflexión, a la razón, o sea, la maternidad no tiene nada que ver con la razón, no tiene nada que ver con las reflexiones. Es otro ejemplo más de cómo las mujeres son vistas, como dice Celia Morós, como las idénticas, todas las madres son iguales, como todas las mujeres somos iguales, somos avatares, sucesivas encarnaciones de un único modelo, por eso además en un consejo de administración o en muchos gobiernos con una mujer basta porque una son todas. La madre es vista como las mujeres en general como un objeto, vasija, y se considera que la procreación es la única forma de creación legítima para las mujeres y como algo opuesto a la creación, como si no tuviera nada que ver con la creación de las obras del espíritu, es decir, como si la madre no pudiera, además de crear a un hijo de carne y hueso, crearse a sí misma como madre individual, como madre con una identidad. Esa creación tampoco le es permitida o no está prevista por la sociedad. Por suerte, todo esto que os he contado no es lo único. Ha habido y hay otras creaciones, sobre todo de mujeres, creadoras y pensadoras que a contracorriente de este discurso están ofreciendo una alternativa. Con su lucidez habitual y su sencillez expresiva, a veces, en este caso, por ejemplo, Virginia Woolf lo formuló así en su maravilloso libro, leedlo si no lo habéis leído, Una habitación propia. Hablando de la literatura, dijo Todas las cenas están cocinadas, todos los platos lavados, los niños enviados a la escuela y al mundo, nada queda de todo ello, todo se ha desvanecido, ninguna biografía ni historia tiene una palabra que decir al respecto y las novelas, sin proponérselo, mienten, mienten por omisión. Es decir, hay cosas, igual que, como nos ha explicado también Marisa Soleto, en la visión del trabajador está ausente toda esa parte de la reproducción, de los cuidados, de la casa, etcétera, también en la cultura de todo eso no se habla. Por ejemplo, el personaje del ama de casa es un personaje que en la vida real está absolutamente por todas partes, de hecho, yo creo que todas nosotras lo hemos sido, lo somos, aunque sea a tiempo parcial y, sin embargo, la literatura no dice jamás una palabra de eso y si nos presenta un ama de casa como Madame Bovary, nos la presenta en tanto que amante, pero no en tanto que ama de casa. Pues bien, contrariamente a todo eso, las escritoras, muchas de ellas, las cineastas, las pintoras, han creado y crean otras maneras, otros modelos de madre que no son ni buenas ni malas, no responden a esta dicotomía que veíamos entre las madres buenas, buenísimas, tan buenas que prácticamente de hecho no existen y malas, malísimas, sino que lo que crea son madres humanas y yo lo entiendo porque para el hijo varón la madre es lo que ha sido para él, ha sido buena para él o ha sido mala para él. Para la hija mujer también, también vemos a las madres egoístamente en función de lo que nos han servido u obstaculizado, pero al mismo tiempo sabemos que nosotras también somos madres en potencia y por lo tanto el libro de Albert Cohen sería difícil que lo escribiera una mujer porque evidentemente si lo que dices es la buena madre es la que solamente vive para los demás y no tiene ni opinión propia ni tiene nada, cuando yo sea madre se me va a exigir lo mismo y claro, las mujeres nos ponemos mucho más en el lugar de las madres, las vemos como madres pero también las vemos como iguales y por lo tanto las humanizamos. Luego las mujeres son las que están trayendo muy poco a poco, la verdad es que a mí me sorprende que sea un proceso tan lento y parece que tan difícil porque creo que se enfrenta a un gran tabú, estamos trayendo el personaje de la madre a la alta cultura. Aquí os pongo, bueno, todo esto que os estoy dando es lo mejor de lo mejor de lo que yo he leído en muchos años de leer, o sea que todos estos libros os los recomiendo por ejemplo Lola López-Mondejar o Vivian Gornick presentan personajes de madre y nos los presentan con toda su complejidad y sus contradicciones y desde luego sin encasillarlos en la buena angelical y la mala diabólica. Lo mismo hacen en cine Inés París o Isabel Cochet en estas estupendas películas. Se nos presenta la maternidad como una vivencia que no está desconectada de la cultura ni del resto de la vida se presenta su continuidad o sus conflictos con la creación cultural por ejemplo se deshace esta dicotomía entre o creación de obras del espíritu o procreación de seres de la carne os recomiendo estos dos libros Maternidad y Creación que es una antología de textos de distintas autoras o el de Adrienne Rich Nacemos de mujer y se convierte la maternidad no en algo natural que si acaso plantea problemas prácticos sino en un objeto de reflexión como hace Victoria Shaw en este libro tan salvaje que se llama El vacío de la maternidad o varias autoras en esta colección Las mujeres y los niños primero y se nos presenta todo lo que digamos la historia oficial oculta que es la parte oscura de la maternidad los conflictos el dolor la ambivalencia de sentimientos el arrepentimiento el odio como en esta maravillosa tela de Frida Kahlo o en este libro de la socióloga israelí Orna Donat que bueno no es muy profundo pero consiste en una serie de entrevistas agrupadas luego por temas con madres que no dicen su nombre porque el tabú es enorme pero confiesan que se han arrepentido de su maternidad y esto es algo muy obvio y que sin embargo yo creo que nunca se había puesto realmente sobre el tapete bueno y por último me permito hablaros de mis dos últimos libros que los dos tienen que ver con la maternidad este es mi diario de los años 90 donde yo voy anotando a la vez mi relación con la maternidad con el deseo de ser madre con el embarazo el parto y todo el resto de mi vida que es la escritura de una novela y otras muchas cosas porque lo publiqué entre otras cosas para contrarrestar esa idea de que la maternidad es algo bueno puramente feliz y que además está como al margen de todas las demás vivencias de la persona aquí aparece la maternidad entre muchas otras cosas y mi último libro que es una colección de ensayos titulado precisamente El silencio de las madres bueno pues nada más muchas gracias aplausos